En PSE creemos que tu tiempo vale, y mucho. Por eso, durante más de 10 años, hemos trabajado para darte un servicio de pagos electrónicos eficiente, veloz, seguro y confiable. Uno que no te cueste más. Uno que te permite pagar en cualquier momento del día, en más de 5.000 empresas y sin moverte de tu computador. Uno que te ayude a gastar tu tiempo bien. Gastarlo en esas charlas de horas con amigos de toda la vida. O gastarlo en un parque mientras juegas con tus hijos detrás de un balón. O gastarlo en ese libro que desde la primera página te enganchó. Gastarlo bien. Gastarlo en lo que te gusta. Por eso trabajamos en PSE. Porque queremos que gastes tu tiempo en las cosas que valen la pena. En esas cosas que te hacen feliz. PSE. Trabajamos para hacerte la vida más fácil.